Quiero emborrachar mi corazón para pagar un loco amor que más que oro es un sufrir y aquí vengo para eso a borrar antiguo beso y los besos de otra boca si su amor fue flor de un día porque causa siempre mía esta cruel preocupación quiero por los dos mi copalza para olvidar mi obstinación y más la vuelvo a recordar me gustaría escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración es angustia de sentirme abandonar y pensar que tras un lado pronto pronto me agrada de amor yo no quiero rebajarme ni pedirle ni llorarle ni decirle que no puedo más vivir desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud tú tú anda jime 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 bandoneón tu tango gris quizás a ti te llorarle quizás a ti te lleve igual algún amor sentimental y llora mi alma de fantoche sol y triste en esta noche noche negra y sin estrellas si las copas de consuelo aquí estoy con mi desvelo para amarlas de esta vez yo quiero emborrachar mi corazón para después poder brindar por los fracasos del amor esta energía de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración esa angustia la sentirme abandonar y pensar que tras un lado pronto pronto le hablara de amor de amor de amor que yo no quiero rebajarme ni pedirle ni llorarle ni pedirle ni llorarle ni decirle que no puedo más vivir desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud 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 Gracias.